En esta esquina, el nuevo Colgate 360 Actiflex. Limpiando más que solo los dientes. Izquierda, derecha, su cabeza flexible sí que limpia alrededor y entre los dientes. Y su limpiador de lengua y mejillas bloquea aún más bacterias. ¡Las bacterias están fuera de combate! Colgate 360 Actiflex. Más salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, marca número uno. Recomendada por odontólogos.